El hogar de ancianos doctor Agustín Sánchez Vigil de Ginotepe está realizando una colecta a beneficio de las personas de la tercera edad que se encuentran en dicho lugar, ya que estos necesitan fondos para dicho mantenimiento. Así lo dio a conocer su presidente Mauricio Avilés. El asilo de ancianos de Ginotepe, doctor Agustín Sánchez Vigil, albergamos a 30 ancianos actualmente y lo que necesitamos son recursos para el mantenimiento de ellos. Nuestro asilo está ubicado en el kilómetro 47 y medio, carretera Panamericana Sur, frente a las instalaciones de la Cruz Roja. El teléfono es el 253-2242. Actualmente contamos con los gastos fijos con el 50% de los gastos fijos. Nuestros gastos fijos son de 2.500 dólares, contamos con 1.250 y necesitamos el otro 50% para trabajar como dicen tranquilos. Aparte de eso necesitamos víveres o donaciones en efectivo para la alimentación y la compra de medicina de los ancianos. A pesar de la situación económica que está atravesando el país, pues los donantes siempre siguen llegando. Tal vez no con la cantidad que pensamos que podían llegar, pero siempre nos llevan alimentos o donaciones en efectivo. Necesidades como son los médicos. Tenemos un grupo de médicos que nos da consultas gratis a los ancianos, pero las medicinas tenemos que comprarlas nosotros para dárselas a ellos. Avilés dio a conocer los horarios que pueden hacer sus donaciones las personas. Ayer son las 24 horas y los 7 días de la semana y los 30 días del mes. A la hora que lleguen con una donación es bien recibido. Siempre hay personal permanente de la administración para recibir la donación. ¿Alimento es bienvenido? Bienvenido, alimento, efectivo, lo que nos den. Noticias 12, Darlin Tellez.